Estoy poniendo cara a un chico en el discurso. Jajajaja. Hay gente donde estoy… Ponen la música de fondo. Ay. La verdad sí soy un chico muy rarito, pero buena persona. Y eso es lo que cuenta, el corazón. Aquí hay uno. Sí, ¿no? Pero ¿por qué estamos tan separados? La puta vida, tío. ¿Querés morir tú pa' pollas? Joder, pa' morir. Dale. Me siguen disparando, eh. Es lo más gracioso de todos. ¿De dónde, tío? Me he tocado, eh. Me estoy disparando yo. Un tiro, eh. Voy pa' allá. ¡Vamos a la tarde! Pero aquí hay peña, no hay nadie. Hay alguien bailando, tío. Bueno… ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! Tudando. Temazo, eh. Temazo de padre, la verdad. Bueno, pues aquí… Aniquilado. Había gente, pero ya no hay. Doni, ¿cuál es tu plato favorito? Las patatas. Mi plato favorito. Las patatas solas. Uf. Pelos sin freír, eh. El tubérculo en sí le gusta. Le gusta el tubérculo. La patata en sí. Qué hijoputa. La pasta me gusta mucho. ¡Uh! ¿Pero integral? Bueno, la… Intento que me irritara por esta mazana, pero… Lo voy a llamar el Mapsash. Vale, mira. Aquí hay mucha gente, eh. En marcador rojo. Vamos pa' allá, Vegas. Me cago un poquito a madre, Auronplay. ¿Puedes subir? Dale, dale. No has visto tu gente, aquí no hay nadie. Estoy aquí ya, estoy aquí ya contigo. Ah, coño. Aquí tengo otro coche. ¡Recógeme! Rebón, Rebón, súbete. Vaja, vaja, vaja. Hostia. ¡Vamos, inútil! Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Hostia. Hey, people. Me gusta people. Y ahora va nadie, eh. Puyo… Puyo, Genzo. Puyo… Bueno, no veis el mapa, que hay dos… Dos anillos. Puyo, Genzo. Puyo, Genzo. Puyo, Genzo. ¿Dónde me estás llevando? Puyo, Genzo. Puyo, Genzo. Puyo, Genzo. Puyo, Genzo. Puyo, Puyo, Puyo. Puyo, Puyo, Puyo. Puyo, Puyo, Puyo. Puyo, Puyo, Puyo. Me acerco a la zona de peligro. Entro, le entro, le entro, le entro, le entro. Vale, bueno. Vale, vale, vale. Mamahuevo a la vista. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué está pasando? En el centro de la pista, ni un tiro le he dado. Qué asco de arma esta. ¿Va para vosotros? Tiene rayo, eh. Toma rayo. Filho de puta. Vaya mierda el rayo, ¿oíste? Y veo otro. Vaya recon, ¿de mierda tiene esto? ¿En serio? Toma mega crash. Por atrás con rayo, eh. Por atrás con rayo, eh. Por atrás con rayo. Hostia. Me he matado. Hay medellón aquí. Hay medellón. Dos alturas. Vale. Muerto. Vale, buena. Vale, esto no hemos caído dos, eh. Espera, espera. Ya no hay nadie. Poneos juntitos. Ya no hay nadie. Vea, tú uno y yo otro. Inmantado, coño. Calla, calla, putita. Me vive, me vive. No se digan esas cosas. Putito de feria. Vale, quedarse aquí a mi lado que tengo champán. Ahí va uno. Eso, 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 eso. Cava, cava, cava. Ah, si yo tengo ya. Ahí, enter, enter. Uy. ¿Vale? Gilipollas. Muy gratuito ese gilipollas. Sí, 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 por toda la cara, eh. Perdón. Para que vea lo machista que es. Pero… Estoy ofendido, la verdad. Normal. Ay… Me ofende. Solo gente… Machistas son como tú. Hostia, queda muchísima gente, iba a decir. Esta es la nuestra, pero es que quedan 30 personas. Mira, disparito, disparito por aquí. Bueno, 32. Edrito, vida. ¿Venís conmigo o qué… Tengo botiquín, reward. Yo también. Toma, 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 toma. Mucha gente ahí. Ahí, en el suelo. ¿Dónde? Voy. Voy, mucha people. Espera, espera. Tengo frecuentilado, espera. Bueno, pues con máximo cuatro como nosotros. Ah, lo veo. Espera, espera. Tengo frecuentilado ahora. Mira, mira. Dena, soy perfecto. Mira, mira. Mira, mira. Toma. Hostia, me acuerdo de ese. Mira, mira. Hombre, Raúl de G. Uno reventó. Raúl de G. Sí. Sí. Uno muerto. Buena. Mira, mira. Joder, ¿cómo no le he dado eso, tío? De verdad. Me estás dejando ahí, de verdad. Porque si lo herimos desde lejos, se van a recuperar con esta distancia que hay. Pues vamos, vamos. ¿Qué coño no muere? La caída de bala es una mierda. Complicada. Vale, otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Ahí ya está. Todos muertos, tío. Todos muertos, tío. Sí, hemos muerto mi polla en vinagre. Estoy aquí… Hay tres más vivos. A lo mejor queda uno, pero es de otro equipo. He dicho tres más vivos. ¿Ve? Ahí veo uno al fondo. Ahí no le doy. ¿Muerto? ¿Tocado? ¿Tocado? ¿Qué roba? ¿Te transporto? Sí, cada medallón es diferente. Sí, ¿y qué hace esto? ¡Qué guapo! Medallón de vitalidad. ¿Qué hace? Porque hace onda vital, ¿no? A ver. Esta arma dispara feo, sí que es verdad. Creo que mejor esta, ¿eh? Esta es horrible, tío. Aunque de cerca igual… Venga, la voy a pegar. Esta partida puede ser la ganadora, ¿eh? Pegaría un coche de cuatro. Intentamos buscarlo. Mira, hay una aquí. Pues mira… Lo pillo yo, ¿vario o busco? Venga, va. Oye… ¡Dale a la R! No, no. ¡Hola! ¡No tengo música! Pues ya la escucho, tío, cada vez que entro en tu puto coche. ¡Vamos! El super cierra en 18 minutos. ¡Vamos! Se puede quitar 18 minutos. Ya que es una partida más final. ¿Viste a alguien en el agua? ¿Estás diciendo que vives al lado de un supermercado? Ya te ubico, ¿eh? Eh, sí. La verdad que… En coche lo tengo un minuto. Y andando aquí… Localizado. Pero está lloviendo. Enemigo localizado. Vamos. Si queréis os invito a mi casa. Podéis hacer fiesta de pijama. No, no. No te falta. No, gracias. Llevo tu casa y me cago en el falpudo. No es necesario. Gracias. Oye, ¿veis que las medallas salen al lado de vuestro nombre? Arriba y izquierda. Sí. Sí, tío. Somos populares. Baby, no te llames que ya estoy ocupada. Venga, vamos a ello. Joder, no hay nadie. ¿Eh? Está arriba, ¿no? Sí. Pero no vamos ya arriba, ¿eh? No vamos ya arriba. Que a la derecha hay gente. No os bajéis. Greta. Uh, Greta ahí. Pero aquí hay puntitas. Aquí hay uno. Mira, ahí abajo. Vamos a subir aquí. Vamos a tener altura. ¿Dónde vais? Aquí, aquí, aquí. Estamos caminando tranquilos. Pero cogemos la alturita. Hay una amapola volando, ¿eh? Hay una amapola volando, ¿eh? Una muerta. Hostia, por qué toco los huevos con esta arma, ¿eh? ¿Otro muerto? ¿Dónde están? ¿Dónde están los aniquilos? Aquí hay otro, ¿eh? Que se ha afirado. Vamos, que te cierra el super y te quedas sin MAPSAS. Subirse, 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 subirse al coche, subirse al coche. ¿Por qué le he llamado MAPSAS, tío? Hostia. ¿Auro? Eh, sí, estoy dentro. Vale, Noni, súbete. Está aquí looteando un poquito. Mira, pero hay grieta aquí. Podríamos pillar la grieta. Hay más cine. Se la pela. Oye, y esa medalla para mí. Déjamela a mí, anda. Han matado a Reborn. Porque se ha quedado como AFK, ¿no? Normal. Noni, súbete, súbete, Noni. Joder, me han matado. ¿Qué coño? A ver si lo podemos revivir. Me cago en la puta. Pero está abajo, Auro. Hostia, pero está muertísimo. Espera, espera, que vuelvo. Volví, volví. Volví, volví. Vamos. Sube, sube, sube. Ahora voy a intentar ganarla. Que le den por culo a la de arriba. Mírtalo, rey. Un mamahuevo. Mira, hay un tío ahí. Hay furgos, eh. Son bots, creo que son bots. Vamos a la furgo. Ah, ¿verdad? Entre todos, entre todos. Tiene que ser a la vez. Vámonos. Ala, revivío. Vení, vení, se te vale. Vení, se te vale. No, pero esperamos a... Vamos, ¿no? Sí, pero vamos dando vuelta, ¿no? Está de aquí, está de aquí. Vale, a ver si pido. Ah, no, es un bot, es un bot. Es un bot, es un bot. Está asustado. Necesito arma. Necesito arma. Tengo alas. Te llevo al sitio. Súbete y te llevo a tu sitio. Mira, hay gente abajo. Ahí, ahí, ahí. Vale, espera, espera. Me cubro con el coche. Espérate. Cuidado arriba. Han pillado brecha. Vale, vamos. Remo, te llevo. Vamos a subirnos aquí, chavales. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Subirse? Voy. Vale, suben arriba de nuevo. Voy a poner cobertura y a chuparla. Fíjate aquí todo lo que... Mira, 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 mira. Aquí tienes luz. Y bastante. Tienes que cuidar. No asumeis de arriba nos follan, eh. Está guay. Ah, esta es copeta. No me he dejado una puta mierda, cabrones. Esta noche se sale. Tienes copeta aquí, de medio. Tírate esto, tírate esto. ¡La zona, la zona! ¡La puta que me parió! ¡Aura, te conoces tú! Había grietas, eh. Pilla una grieta, rebol. No, no, tranqui. Pío la sala, ahora. Mira, acordaba. ¡Hola! Joder, nos hemos despistado totalmente por la zona. Por eso no había nadie ya por aquí. Solo ocho, podemos ganar. Ha venido la pena quedarme. Están aquí en localidad locomotora, eh. Aquí hay gente, eh. No bajéis, eh. Nos bajamos todo el mundo juntos, eh. No hagáis locuras. Estoy volando, eh. Quedamos aquí a los putos. Aquí estamos bien, porque estamos pegaditos. Combustible bajo. Hay que bajar ya. De verdad, buena zona, eh. Vale. No tengo automática, eh. Por aquí hay putos, eh. Acabo de ver a uno. ¿Eh? Acabo de ver a uno. Digo cosas. Están volando. Tocado, tocado. Disparad, disparad en el que está en el aire. Sí, ahora lo veo, tío. Qué rabia. Se va. Le he dado la de la turn en el aire. Se va. Aterrizado. Está, está. Muerto. Buena. Se va. Hay uno arriba. Muerto, 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 Ramón. Vale. ¿Arriba dónde? Hay uno por aquí, pero… Muerto, está muerto, está muerto. Está muy tocado, se ha pirao, eh. Hay uno por nuestra falda. Aquí hay pasos. Donde está Reborn, hay pasos. ¿Lo ves? Me han disparao, eh. Por zona roja. Eh, está aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Está aquí. Marca azul, le hay un tío. ¿Pero cómo lo he dado? Te reviento la roca, te reviento la roca. Apunta, eh. Espera, 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 que me ha expostao. ¿Otro ha muerto? ¿Lo ha matado? A mí uno abajo. Vale. Tiene que estar más rápido. ¡Eh! ¡Me vino un tío, me vino un tío! ¡Uf! Me estaba esperando un tío. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Aquí. Madre mía. Hay un tío aquí, eh. Aquí. Let's go. ¿Uno muerto? Tenemos coche, eh. Podemos movernos con el coche. Irnos para el medio. Reborn, súbete. Espérate. No, por nada. Ha levantado el vuelo, eh. Cuidado, uno. Que viene gente, eh. ¿Muerto? ¡Buena! Auro, ¿te sube? De momento estoy tranquilo. Sí. No te suba, no te suba, no te suba. No te suba, no te suba. Va, va, va. Que quedan... Dos. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Marca full, hay uno. 110. ¿Muerto? Fuera. Pues queda uno. De verdad, uno. No me lo creo. ¿Ves cómo había que echar una más? Había que echar una más. Era el destino. Vale, voy a volar. Era el destino. Sobrevuela la zona. Vamos tirando pa' la zona. Voy a sobrevolar. Creo que sé dónde está. Es el que… Creo que está por la marca full. Ya te escopetas la polla, eh. Pegasus activo. Aquí no hay nadie. Vea, me voy pa'l círculo, tranquilamente. Ahora me va a estar en una mata, eh. No, no, aquí no hay nada. He morido por la zona capaz, eh. Veo tiros, veo tiros. Vamos. Está por aquí, ¿no? ¡Lo veo! ¡Ah, sí, aquí! ¡Marca full! Hostia, me va a volar, eh. ¡Hala! Muerto. ¡Muerto! 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 Lo ha matado con PG, tío. A tomar por culo. Me voy baneado. Me voy, que me pierdo el supermercado. ¡Hala! Yo también me voy. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto!